Yo creo que eso es una falacia. Gente con mucha experiencia en una empresa no es tan fácil sustituirles con gente que entra sin experiencia. Lo que hay que pensar es en agrandar la tarta, o sea, mejorar la situación, que crezcan las exportaciones, que crezca la economía, que crezcan las empresas. Y por ahí, manteniendo los mayores más años.